Bueno, aprovechando que estreno esta camiseta tan chula, vengo a decirte que es la primera vez que traigo un producto de este tipo el cual no veis por aquí porque es tan grande que no lo he podido dejar visible ¿Y qué producto es? Pues es una impresora 3D, sí, la primera que traigo aquí al canal y en este caso es de la marca Creality, una marca que me ha llamado mucho la atención a lo largo del tiempo y del cual vengo a analizar el modelo K1C, una impresora 3D capaz de imprimir cositas en fibra de carbono utilizar este tipo de filamento y en este vídeo vengo a contaros cómo realizar lo que es la instalación y configuración de esta impresora para en sucesivos vídeos mostraros qué cosas podemos imprimir con ella y muchas más especificaciones y cositas que os van a resultar seguramente interesantes así que nada, si queréis saber cómo poner en marcha esta impresora paso a paso, no os perdáis el vídeo Bueno, ahora que ya habéis visto este pequeño unboxing que ha sido nada porque en realidad la impresora prácticamente viene montada lo siguiente que voy a hacer ya durante el vídeo es contaros paso a paso todas las cositas que tenéis que tener en cuenta para realizar un setup inicial correctamente y así tener garantía de éxito en el futuro para imprimir vuestras propias cosas en 3D Comienza abriendo cuidadosamente la caja de tu impresora Creality K1C, retira la espuma protectora superior y localiza los componentes principales esto es el cable de alimentación, el montaje del cartucho del filtro de aire, la cadena portacables y la espuma grid de protección extrae la caja de herramientas y verifica su contenido, en ella deberías de encontrar una llave inglesa y destornillador un limpiador del extrusor de 1,2 milímetros que es una especie de varilla metálica con un circulito una cuchilla para limpiar la cama, un pen USB con software y manuales de usuario unos alicates de corte para el filamento, cuatro llaves allen de distinto tamaño y tornillos para el soporte de material opcional M3x18 además localiza la guía rápida de instalación en papel, la tarjeta de servicio postventa, el cilindro para soportar el filamento la interfaz de usuario, es decir la pantalla táctil que se acoplará a la impresora y el filamento de muestra asegúrate de tener todos estos componentes a mano antes de continuar con la instalación termina de quitar las espumas protectoras de la base de la impresora, justo encima de la cama caliente así como los plásticos protectores de la parte frontal y los laterales ten cuidado porque la puerta de la impresora es de cristal y si lo hace bruscamente podría dañarse como puedes ver la impresora viene muy bien embalada para evitar daño a continuación retira la espuma gris de protección y finalmente empuja suavemente el extrusor en la dirección señalada comienza instalando la manija en la puerta, localízala en la caja de accesorios alineala con los orificios de la puerta delantera y asegúrala con los tornillos proporcionados luego monta el cartucho del filtro de aire en la parte superior trasera de la impresora es muy fácil ya que no tiene ningún tipo de tornillo y va encajado en el lugar destinado para él que está correctamente señalizado en la impresora solo has de tener la precaución de colocar las flechas hacia arriba como ves en el vídeo a continuación instala la pantalla táctil conecta cuidadosamente el cable plano que sale desde la base de la impresora asegurándote de que el conector tenga la orientación correcta y deslízala en la ranura de la impresora empujando suavemente hacia abajo para asegurarla en su lugar haz este proceso con mucho cuidado porque el cable es muy delicado y podría romperse localiza en la parte trasera de la impresora el lugar para colocar el cilindro de material es decir el soporte para el filamento que viene incluido en el kit identifica el orificio para introducir el tubo y una vez hecho gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede perfectamente encajado localiza la cubierta superior transparente y antes de instalarla fija una franja de protección al borde interno de la cubierta luego coloca cuidadosamente la cubierta superior en su posición la pantalla táctil se habrá encendido automáticamente y has de esperar a que se cargue la interfaz de usuario selecciona tu idioma preferido en el menú de configuración inicial que en mi caso obviamente va a ser el español sigue las instrucciones en la pantalla para retirar tres tornillos de seguridad localiza los tornillos A, B y C según la flecha amarilla mostrada en la pantalla puede utilizar la llave Allen adecuada que viene incluida en la caja de herramientas para retirar cuidadosamente esos tres tornillos después quita la película protectora de la cama caliente va pegada a la misma y se extrae de forma fácil como puedes ver en el vídeo haz lo propio con la película protectora de la lente de la cámara interna que permitirá ver en tiempo real desde la aplicación para móvil o PC el proceso de impresión de nuestras piezas y figuras favoritas una vez que hayas quitado los tres tornillos y las películas protectoras confirma la acción en la pantalla táctil para continuar con el proceso de configuración la pantalla mostrará un cubo azul que representa el área de impresión asegúrate de que ese área esté completamente libre de resuidos fragmentos de filamento o cualquier otro objeto como por ejemplo espumas de embalaje que se te han podido caer en el unboxing antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada siempre lo digo es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito y suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos hablando de la impresora Creality K1C sigue las instrucciones en la pantalla para completar la configuración básica este proceso te guiará a través de los ajustes iniciales necesarios para el funcionamiento óptimo de tu impresora entre otros ajustes se encuentran la conexión a la red wifi de casa la zona horaria y la zona en la que usarás Creality Cloud la impresora iniciará entonces un proceso de autocalibración es importante no interferir con la impresora durante la calibración al menos que se te indique específicamente este paso es crucial para asegurar la precisión y calidad de tus futuras impresiones y es decirte que se llevará unos 15 minutos aproximadamente según he podido calcular también al finalizar se podrá instalar la última versión del firmware caso que esté disponible que además es muy recomendable de hacer cada vez que instales una actualización del firmware deberás de hacer una calibración para que todo siga funcionando de forma milimétrica así que es decir que tengas paciencia quita el seguro que bloquea la entrada del filamento desplazando la palanquita hacia el candado abierto así podrá introducir el filamento correctamente en el extrusor coge el carrete de filamento proporcionado y colócalo en el soporte para filamento que ha instalado desenrolla una pequeña cantidad de filamento hazle un corte de 45 grados con la herramienta de corte proporcionada y localiza la entrada del tubo de teflón cerca del extrusor esto lo tiene en la parte trasera de la impresora además está muy bien señalizado inserta cuidadosamente el extremo del filamento en el tubo de teflón empujándolo suavemente de forma continuada hasta que llegue a la parte más profunda y ya no se puede introducir más hecho esto coloca la palanca del seguro en la posición cerrada ahora toca realizar una impresión de prueba para comprobar que todo funciona correctamente sigue las instrucciones que estás viendo en el vídeo para ajustar la temperatura de extrusión a 240 grados una vez que termine el proceso pulsa el icono con forma de carpeta y elige el modelo de prueba 3D Benchy para realizar tu primer impresión 3D y comprobar que todo está funcionando de forma correcta haz clic en imprimir y siéntate un ratito a esperar que finalice la impresión hecho esto tómate un momento para explorar las principales secciones de la interfaz de usuario bueno que os ha parecido esta Creality K1C pinta muy bien verdad habéis visto la precisión que tiene a la hora de imprimir este pequeño barco que digamos que es el equivalente a la página de prueba de impresión en papel y una impresora que me ha gustado muchísimo nada más sacarla de la caja rezuma calidad por los cuatro costados y como digo en futuros vídeos os voy a hablar de sus especificaciones técnicas y sobre todo cuando le coja el manejo también de las piezas que se pueden imprimir incluso un vídeo dedicado a cómo mejorar esta impresora imprimiendo piezas o complementos que la hagan todavía mucho más funcional esto es una de las características que siempre me ha llamado la atención es decir imprimir piezas con la impresora para la propia impresora os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una pero aún así si tenéis dudas, preguntas o sugerencias sobre este vídeo del montaje o sobre otras cositas que queréis que pruebe me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo